hola hola bienvenidos al canal de nuevo en esta ocasión les traigo un haul de hobby lobby que recibí esta semana y vamos a comenzar esta tienda está en eeuu bueno fue de donde me trajeron las cosas y vamos a comenzar con algo con lo que completo mi colección de crayola y son mis crayones líder vienen muy padres ya los probé pintan muy bien dejan las chispitas dejan las chispitas que tienen los crayones los colores vienen muy padres son 24 colores en el tamaño estándar normal pero estos al colorear dejan en las pequeñas chispitas de líder estos son los tonos en los que viene esta es la presentación y en el precio y están muy padres es lo que me hacía falta para mi colección ya les mostraré en otro vídeo mi colección de crayola tenemos también de crayola mis lápices acuarele hables es la presentación de 12 colores también vienen en la parte de aquí son acuarele hables y son 12 colores y la presentación no tenía de esta marca así que les quería probar aquí está el precio y ya los probé van a ver en otro vídeo lo que hice con ellos y pasamos al siguiente artículo tenemos también me pedí estos stickers que vienen muy padres estos tienen unos pompones son unos gorritos de diamantina por la parte de atrás traen el pegamento un sticker que se le quita un pedacito y se pega son dimensionales son 3d tiene su pompón citó y vienen muy padres vienen en total 3 6 9 12 15 18 18 gorritos miren aproximadamente unos 2 centímetros y ya después veré que es lo que hago con ellos estos otros stickers están muy padres porque también son navideños aquí viene el precio y son igual dimensionales ustedes pueden ver que son como varias capitas del mismo sticker por la parte de atrás aquí no se ve por la parte de atrás aquí no se ve pero traen igual el papelito que trae el pegamento para pegar los stickers igual viene aquí un pomponcito viene decorado el arbolito con brillitos están muy padres también estos otros stickers son de botita igual son dimensionales vienen en varios colores aquí también está el precio y vienen 8 piezas 8 piezas son las que contienen están muy padres miden unos 5 centímetros más o menos ya veremos también qué es lo que hacemos con ellos tenemos también estos osos que me gustaron mucho que traen galletitas regalitos y también son dimensionales también traen la parte de atrás el pegamento para quitar el papelito y ubicarnos la parte en donde se quiera decorar la ropita de los ositos trae así como brillitos no sé si se me gustó y lo que me gustó fue esta como guirnalda hecha de pompones mini también me dio una idea de hacerlo para la siguiente navidad pero estos fueron mis favoritos están muy padres igual son dimensionales aquí está el precio y vamos al siguiente artículo me pedí también este paquete de pinceles en donde me dice aquí que tiene 50 piezas y vienen todo tipo de pinceles por un lado vienen los más gruesos estos son los más gruesos y por este lado vienen unos suavecitos unos más firmes y las palitas para óleo vienen varias de estas piezas que son las palitas para el óleo y están muy padres son 50 son 50 en total en realidad estuvo barato porque costó 9.90 , vamos a seguir un artículo que fueron este este paquete de tijeras y trae pues 4 tipos de tijeras por ejemplo esta que es para bordado esta grande que es para tela pero es muy buena para el papel también esta chiquita la quería comprar hace tiempo porque sirve para detallar cositas de papel si quieres cortar algo pequeñito te sirve muy bien entre esta tijera que yo no la conocía que dice que es para hacer este círculos pequeños centros hoyitos y me gustó mucho este paquete también tuvo un costo de quien me acuerdo 10 12 dólares algo así y está muy padre vale vamos al siguiente a mi último artículo son estas cintas washi tape que me gustaron muchísimo porque vienen de todas las temporadas del año aquí tenemos el año nuevo un reloj pasamos a la parte del 14 de febrero vienen cuatro distintas cintas gruesas y delgaditas tenemos esta parte de la que es de san patricio los tréboles la ollita que trae las moneditas doradas y el arco iris tenemos también estos así como tropicales vienen las piñitas las hojas tenemos la parte del piste la pascua se llama en español y las flores no podemos dejar pasar las flores tenemos estos que son de regreso a clases una dos tres cintas de regreso a clases unas gruesas unas delgaditas de lápices objetos de escuela tenemos estas del 4 de julio de la independencia de eeuu vienen las banderas paletitas estrellas tenemos aquí sandías lentes yo creo que es un poco así como del verano de este lado tenemos las de halloween que son los dulcecitos las calabazas la negra esta que es así como de otoño cafecita rayitas cafés esto también es sobre el otoño hasta acá las calabacitas viene un poquito más de esta temporada finalmente tenemos de este lado las de navidad vienen varias de navidad regalitos vasitos guantes patinadores bien muy padres este paquete también desde que lo vi me gustó porque aquí en méxico no encontramos bueno no he visto yo no había encontrado estos paquetes de cintas y pues es todo lo que tengo de este juego que me trajeron directo de eeuu y mil gracias por ver mis vídeos hasta pronto suscríbanse y hasta pronto